Un mes, encomendando cada una de nuestras acciones al Dios Todopoderoso. Un día más que nos regala Dios para agradecer por sus infinitas bendiciones. Bienvenidos a su programa institucional, Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad. Muy buenos días, Mayra. Buenos días a toda esa gente que nos escucha desde muy temprano. Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad. De 7 a 7 y 15 de la mañana. El programa institucional de nuestro alcalde José Carlos Molina Becerra. Y todo este equipo que está día a día trabajando en las comunidades. Allí donde usted está escuchando este dial. Pues allí estamos siempre trabajando por la ciudad que nos merecemos. Tenemos en línea ya y sí a nuestro alcalde José Carlos Molina Becerra. Quien desde la ciudad de Bogotá está gestionando durante todas estas semanas. Para traer buenas noticias a Maicao. Buenos días, alcalde. Sí, buenos días, Yaisi. Y buenos días, Mayra Alejandra. Y bueno, y por el intermedio de ustedes a todo nuestro hermoso pueblo. Sí, efectivamente estamos aquí desde inicio de semana en Bogotá. Estamos haciendo también un acompañamiento al tema de la universidad. Para nosotros eso es clave. Ya se dio el primer debate en la comisión tercera de prolongar la estampilla pro universidad. Que va sin ninguna duda a ayudar a fortalecer los ingresos de la universidad. Estuvimos también en el Ministerio del Interior siguiendo haciendo las gestiones del Parque Santander. Ahí tenemos que corregir un documento, pero esperamos ya en el día de hoy y mañana dejar todo listo para que nos aprueben y poder firmar el convenio. Bueno, estamos haciendo seguimiento permanente a esa gestión. Y bueno, decirles también a los comerciantes que su causa es nuestra causa. Y que estamos al frente de la problemática de la actividad del Puerto Nuevo. Y que hemos estado hablando con la DIAN. Hoy seguramente se va a generar la oportunidad de hablar con el doctor Rojas, que es el jefe máximo ahí en la DIAN. Y que vamos a seguir defendiendo los intereses del comercio en general. Y que pueden tener todos ustedes la seguridad. Que es el hecho concreto que nosotros defendemos. Nuestra principal actividad, el comercio. Yo quiero mandarles un mensaje positivo. Que aquí tienen a su alcalde defendiendo los intereses de todos. Porque el comercio de una u otra manera nos involucra a todos. Y por eso estamos nosotros al frente. Junto con los representantes a la Cámara. Antenor Durán y Alfredo de Luque, Gustavo Rosado. Aquí se ha hecho una causa común. Porque entendemos que esa es la causa de todos. Bueno, como sé que tienen algunos invitados ahí. No quiero abusar del tiempo. Para que ustedes puedan darle paso a los invitados que tienen. Y seguramente van a hablar de muchas cosas que venimos desarrollando en nuestra hermosa ciudad. Entonces tengan ustedes un saludo fraterno, hermoso, lleno de amor. Seguimos por el camino correcto. Estamos construyendo la ciudad que nos merecemos. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Y que todos los proyectos, todo lo que viene gestionando en la ciudad de Bogotá. Sea para gran provecho. Gracias por ver el video. Bueno, decíamos que en el día de hoy tenemos invitados muy especiales. Se trata de Dori Salazar. Ella es el enlace del programa Jóvenes en Acción. También Antonio Hernández, funcionario de la Secretaría de Gobierno. Que nos trae información muy, muy sustanciosa para todos ustedes. Muy buenos días, Dori. Comenzamos con las damas, por supuesto. Buenos días, Jayce. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Y sí, hoy les vamos a recordar información que ya les hemos dado anteriormente acerca de Jóvenes en Acción. Y también vamos a invitar a todos los jóvenes que se apropien de todo lo que tiene que ver con la juventud del municipio de Maicao. Y para eso tenemos aquí a un líder comunal muy conocido que es Oscar Quintero. Entonces vamos a estar mencionándoles algo acerca de todos los procesos que llevamos. Dori, hace 15 días aproximadamente comenzaron las inscripciones para los jóvenes universitarios que deseen formar parte de este programa. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, el proceso ha sido muy satisfactorio. Ya de los 1.700 cupos llevamos 1.000. Entonces les recordamos a todos los jóvenes que estudian en la universidad o en el Senado, que por lo menos ya se inscribieron, a que participen de esta convocatoria y que lleguen a las oficinas del antiguo Hospital San José y allá les estaremos atendiendo. Han sido muchos los requisitos que se solicitan aquí para formar parte del programa. ¿Cuáles son? Vamos a repetirlos para que ellos, los muchachos que nos estén escuchando, los jóvenes que en estos momentos deseen formar parte de este programa puedan hacerlo. Bueno, los requisitos son, como dije ahorita, estudiar en el Senado en la universidad o por lo menos haberse inscrito para el proceso que llega ahora. Deben tener entre 16 y 24 años, tener un SIPBEN inferior a 54. Obviamente los indígenas, los desplazados y demás son prioridad. Ellos no necesitan SIPBEN. Y si estudian en la universidad, ser entre primero y tercer semestre. Y los que estudian en el Senado, pues ser bachilleros. Son 1.000 cupos. ¿Cuántos llevamos ya ocupados? 1.700 cupos. ¿Cuántos ya tenemos? Llevamos 1.000. Hasta el momento llevamos 1.000. Nos faltan 700. Ojalá nos motivemos los jóvenes a estudiar y que obviamente tienen un beneficio por eso y es que el gobierno nos está dando, obviamente con acciones de nuestro alcalde, nos está dando un incentivo por hacerlo. Excelentes noticias en esta hora de la mañana. Así que joven, que usted desee participar en este programa, la convocatoria es para usted. Pues también esta iniciativa del gobierno del doctor José Carlos Molina Becerra tiene muy en cuenta la comunidad. Nuestros líderes trabajando en conjunto en cada paso que estamos dando en Maico, en Maicao. Con nosotros se encuentra también Óscar Quintero, quien es líder de la comunidad de San Francisco. Óscar, cuéntanos cómo ha sido esta convocatoria desde tu comunidad, desde las comunidades, porque también sabemos que estás trabajando con la juventud Maicaera. Buenos días. Bueno, sí, buenos días. Hoy estamos aquí con, bueno, nos estamos viendo puros jóvenes y estamos aquí en estos momentos. Con la coordinación de juventud que preside la señorita Dori, hoy estamos armando por primera vez conformando todos los grupos juveniles de los barrios del municipio de Maicao, los corregimientos y sus respectivas veredas. Hoy iniciamos este proceso porque nos dimos cuenta que si nosotros los jóvenes no nos organizamos, pues no podemos tener oportunidades de muchas cosas. Así que estoy invitando a todos los presidentes de juntas de acciones comunales a que se vinculen a esta gran iniciativa de conformar por primera vez cada grupo juvenil de cada barrio, vereda y corregimiento para que puedan ser parte de la plataforma juvenil y así poder nosotros luchar por los temas sociales que nuestra juventud está pasando hasta el momento. Bueno, la invitación ya está abierta. Pues usted como líder comunal puede también apropiarse de esta gran iniciativa. Le pregunto a Dori, yo sé que ya lo hemos dicho y lo hemos conversado en varias oportunidades, que el incentivo para estos jóvenes es significativo y que les va a ayudar en la formación y bueno, en todos sus gastos personales. ¿De cuánto estamos hablando, Dori? Bueno, el incentivo para los que estudian en la universidad es de 400 mil pesos y si tienen un promedio al finalizar el semestre de 4 en adelante, les dan un incentivo adicional de 200 mil pesos, o sea que serían 600 mil pesos. Y los que estudian en el SENA sí reciben 200 mil pesos cada dos meses. Y los que estudian en las wissen, y el incentivo para los que estudian en la universidad es la innovación y también donde se haiedo a la participación de los que estudian en su departamento. Ese es la licarios que no acaban de las mismas nokieses y las caso de la Junta de Acción Comunale, y además se han convertido en la vrijedad de los que estudian en la universidad y los que estudian en la Universidad de San Francisco, La convocatoria se encuentra abierta Hasta el día 29 de junio Así que usted que no se haya inscrito Lo puede hacer Bueno, también continuamos con nuestros invitados Hoy se encuentra también acá Antonio Hernández, funcionario de la oficina De la Secretaría de Gobierno Quien nos viene a hablar sobre la jornada integral De mejoramiento de calidad de vida Buenos días Antonio Buenos días Jayce, buenos días María Alejandra Y a los demás invitados Buenos días a los oyentes también Cuéntanos, ¿de qué se trata este tipo de jornadas? Bueno, esta jornada integral de mejoramiento de la calidad de vida Trata de llegar a la comunidad E impactarla positivamente en su entorno Que ellos sientan que esta administración Se preocupa por su calidad de vida Y por sensibilizar y concientizar De cómo se debe mantener nuestro municipio Esta iniciativa nace también de la oficina De Secretaría de Gobierno Pero otras oficinas también se encuentran vinculadas en ella Sí, pues la iniciativa nació Por medio de una coordinadora De la UCA, de la Fundesol Laura Otalora También por el presidente del barrio San Francisco Que se encuentra aquí presente Oscar Quintero Los cuales se vincularon Pues nos hicieron llegar Una invitación a que nos vincularamos a la jornada Aseo que ellos estaban Pues que estaban planificando Lo que la doctora Grace vio con buenos ojos Y deseó pues ampliarla A una jornada integral ¿Cómo se amplió esta jornada? Pues vinculamos a las demás dependencias De la administración municipal Para que ellos con sus Con las diferentes actividades Que realizan en los barrios Pues nos uniéramos E hiciéramos un solo esfuerzo En el barrio Para pues impactar De gran manera Claro que sí ¿Qué día, hora y lugar? La jornada integral Se estará realizando el día 3 de junio Desde las 8 de la mañana Cabe resaltar que Esta jornada integral Está compuesta por una jornada de aseo En los Pues en la zona aledaña Del arroyo parrantial De los barrios San Francisco y Miraflores Esta jornada de aseo Iniciará desde las 5 5 de la mañana En compañía de la comunidad Que participará activamente De esta Es importante Decir que Esta Pues que necesitamos Que la comunidad Sea parte de esto No es simplemente Que nosotros Lleguemos allá Y pues con las herramientas Que tenemos Alcancemos el objetivo Ya que cuando Uno como persona Se hace parte De las actividades De la administración Uno las siente Propias Y va a ser más Hacispactorio Para la comunidad Y se ver Y se escuchará Aún más Bueno, excelente Así que toda la comunidad De San Francisco Y Miraflores Invitados a vincularse En esta gran jornada Bueno, en esta jornada Debemos participar todos Porque no solamente Los líderes O los que están allí A cargo de una comunidad Si no, usted que no está Escuchando También debe aportar Un granito de arena Para que tengamos Nuestras comunidades Más limpias Este, quiero hacer La claridad Que la jornada De salud Que se estará realizando Pues contará Con un equipo médico Y que se atenderán A menores de 5 años Y a mujeres embarazadas De igual manera Se realizará Una jornada De vacunación Y entrega De 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 desparcitantes Y micronutrientes De igual manera Contaremos con apoyo De la oficina De la coordinadora De De jóvenes en acción Pues estaremos Ofreciendo el programa Que ella acaba de mencionar En el barrio Y también estaremos Con compañía de adulto mayor Buscando aquellos abuelos Que se encuentran En la zona Que no están recibiendo Sus subsidios Por algún motivo Estaremos encontrando Pues los Los motivos Que Para solucionar eso Excelente información A nuestros invitados Muchísimas gracias Por acompañarnos A nuestros compañeros Gracias por regalarnos Unos minutitos más Nos despedimos Esto fue Maicao Más Progreso Mejor Ciudad El programa institucional De la Alcaldía Municipal Ana Yaguatze